Básicamente tiene que ver con el servicio de la energía que se brinda en esa zona y tiene que ver con el tema de las tarifas. Lo hemos recibido con el Ministro Camacho, con el Presidente de Agua del Norte, con el Gerente de los Ríos, Atención al Usuario del Ente Regulador de Servicios Públicos, que básicamente el Gobernador tomó la decisión de que se le haga una auditoría a la empresa sobre el servicio que presta, sobre los cortes, sobre las bajas de tensiones, sobre el nivel de las tarifas, sobre la segmentación, sobre el monto. Decidió retrotraer esto a noviembre, con el consumo de octubre. Decidió también que se le haga una auditoría. Subió el monto de la multa de un millón de pesos a 100 millones de pesos, que es muy importante. Va a exigir, lógicamente, en el caso de que se demuestre que el servicio le falta inversión, que se hagan las inversiones correspondientes. Se está trabajando en esto de segmentar como corresponde en función de lo que ha mandado la Nación. Y un tema muy importante, sacó un decreto del Gobernador atendiendo las zonas cálidas de la provincia de Salta. Una decisión provincial del Ejecutivo, del Gobernador, diciendo que se haga una propuesta de zonas cálidas para diferenciar las tarifas en los lugares de mayor calor en nuestra provincia. Empezó con cuatro departamentos, que son San Martín, Orán, Rivadavia y Anta. El ente deberá determinar si hay otros lugares de la provincia de Salta que requieren también esta atención de tarifa diferencial. Todo esto lo hemos explicado a los vecinos. Lógicamente, estamos a favor de ellos. Sabemos los calores que están atravesando. Sabemos lo difícil que es. Y sabemos que ahora, por esta decisión de segmentación que ha venido desde Buenos Aires y se ha sacado hace un tiempo, han subido las tarifas. Es por eso que estamos auditándola. Es por eso que la hemos retrotraído. Es por eso que estamos haciendo un régimen de zonas cálidas. Es por eso que se han subido las multas, que se van a exigir un mayor servicio. Y estamos, lógicamente, atendiendo al ciudadano como corresponde. Queríamos despejar, como se dice, dudas, porque tanto la campaña que viene haciendo Orán, la lucha que se suma a San Martín, para nosotros lo más importante es tener diálogo para poder despejar dudas, porque se han hecho varios anuncios, digamos, pero nosotros siempre en esa incógnita de tener varias dudas con respecto a lo que se había planteado a través del gobierno provincial. Entonces, más o menos nos vamos satisfactoriamente. Obviamente hay cosas que nosotros no las decidimos por sí solos, se lo decide en la asamblea. Y bueno, se verá qué medida tomar hasta que se puedan llegar las reuniones que planteaban los dos ministros, también con el tema del ente regulador, entonces con el tema del agua para San Martín, con el tema de la luz. Y bueno, vamos a ver y esperar que eso se pueda concretar.